Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. Otra joven fue despojada también de su teléfono en días pasados y al tratar de evitar el robo resultó herida. Afirman es preocupante el incremento de alertas que reciben de los diferentes atentados en la universidad ya que cualquiera podría ser víctima. Preguntamos a la policía del campus si están haciendo algo al respecto y aún no hemos recibido su respuesta. Y vaya susto que se llevó un estilista y su cliente en MedCity cuando una bala perdida les pasó muy cerca. Escucharon un cristal quebrado y voltearon a la ventana y estaba intacta. Después vieron el impacto de la bala en dos paredes y en una de las lámparas y se dieron cuenta de lo sucedido y lo afortunadas que fueron. Resulta que a un lado se encuentra un dispensario de marihuana medicinal y el guardia estaba limpiando su pistola cuando accidentalmente se disparó. Los dejo con el clima.